Compañeras, informamos desde el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola con Abancay y aquí les voy a mostrar el altar, este espacio en honor a Inti y Braia. Han reconstruido nuevamente este espacio luego que el día de ayer desconocidos llegaran hasta este punto y desmantelaran, retiraran todos los carteles, los afichos, las banderas y los arreglos florales que había en este lugar. A esta hora de la madrugada este espacio ahora luce como era hace unos días, lleno de carteles con mensajes hacia estos dos jóvenes que fallecieron durante la marcha del 14 de noviembre contra el ex presidente Manuel Merino. Bueno, estamos observando que han llegado con estas banderolas Inti y Jack, quisieron enterrar pero no sabían que no somos miles. Ese es uno de los mensajes que hay en este lugar, también han colocado la bandera del Perú. Uno de estos mensajes también dice por un Perú en el que vivir con dignidad se haga costumbre. Inti y Jack en mi corazón. Hasta este punto compañeras han llegado miles de jóvenes con cartulinas, crayolas, plumones, colores y aquí mismo han realizado estas pancartas y esos carteles que ahora están pegadas también al suelo. Están con cinta, embalaje, hay velas, incluso podemos observar que las velas están encendidas todavía a esta hora de la madrugada. Y quiero también mostrarles este arreglo floral bastante grande que también está en este punto. No solamente es el único, sino estamos observando varios arreglos florales de este tamaño. También haciendo este recorrido compañeras, vamos a ver esta bandera de color negro y blanca con el escudo del Perú, donde está el nombre de estos dos jóvenes, Inti y Brian. Algo que también quiero precisar es que normalmente en esta zona no había seguridad. Sin embargo, a raíz de lo que sucedió el día de ayer, ahora estamos observando dos serenos de la Municipalidad de Lima frente a este cruce que es Abancay con Nicolás de Piérola. Ellos, al parecer, estarían resguardando esta zona para evitar que ocurra un incidente similar como lo sucedido el día de ayer. Nos han comentado, cuando llegamos a este punto que encontramos algunos jóvenes aún encendiendo estas velas, es que más tarde, muy temprano, van a llegar más personas hasta este lugar trayendo arreglos florales y también pancartas. En segundos, compañeras, reconstruyeron todo este espacio en honor a Inti y Brian. Entonces, en las próximas horas estaremos esperando la llegada de estos jóvenes con nuevas pancartas, con nuevos mensajes hacia estos dos jóvenes que fallecieron en la marcha del 14 de noviembre. Con este reporte de Pamela Amabel, regresamos a Estudios. Agradecemos.